Ahora vamos a cocinar unas papas. Ahorita las vamos a poner a freír. Después van todos estos ingredientes que tengo aquí. El ajo, el cocinero, el limón. ¿Y yo? Hola, ¿dónde estoy? ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está hablando? Ah, ayer le mandó besitos a todos los amigos. A todos. Que vean sus recetas, que todo lo que hace le queda bueno. Sí, pues que algún día ella va a acompañar a la mujer, la que va a llevar. Sí, ya. De que usted se pierde. ¿Qué es lo que va a necesitar para la receta de vos que estaba rayando? Aquí le decimos. Tiene mucha agua. No sale más, porque el ayote es echa agua. Ah, no absorbe, sino que echa. Sí. Papas a la que se llama. Papas locas. Sí, no, pero aparte ya van de todo un poco. No he encontrado un nombre exacto. Y el maicillo estuvo, mamá. Ajá. Y el primer maicillo. El primero ya, la que no pudo. Ay, ese de esto, por favor. ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre a veces digo las cosas, pero se enojan. Ajá, va a crecer, va a crecer. Bye. Bye. Ahorita vamos a agregar el agua. Gracias. ¿Se dan un poquito ya? Sí, así es. No le he puesto sal. Me le ponen un adalto de sal. ¿Cómo se llama esta receta, vos? No, se la regalarán con su mamá. Se llaman papas locas. Sí, se llaman papas locas. Si no tienen, no reponga y usted. Todo lo que sobre, lo que tiene, dice, ¿cuál va? Ok, papá. Ya. Los ayuntos les faltan. Dice que una media hora. Va, entonces, este... ¿Sólo le vas a agregar los ingredientes que tú? ¿Emos todos? Y el cilantro, ¿sí? Sí, pero cómo no va a filetar. ¿El qué no hay? Cilantro. ¿Cómo no? Ahí hay. Vaya, le voy a decir lo que no había. Ahí hay en el resto. Porque después me da sabor. ¿Ves? Aquí hay un poquito, no, una, dos. Está deshidratado, pero no importa. Pero funciona. Va a ocupar bastante o suficiente con este. Un poquito más. Un poquito más. O este lo que se va a llegar. El donde se dice cae, pues en su reflejo. ¿En la tuya, Dio? No, pero... Ah, puede ser. Ah, puede ser. Es que en toda la receta va a ocupar filantos para si potas. A ver qué le voy a echar. La papa loca. ¿Qué es la paprika? Ayote. Ajá. Y bueno, aquí están los ayotes, futuros ayotes de miel. Receta que se gusta en Semana Santa. Ajá. Los mangos de miel, jocotas de miel. Plata con jocotas de miel. Ya voy a ver jocotas. Sí, ya vamos a hacer uno de los jocotas machucaditos ahí con un chile de esos rojitos largos. Trompechuchos. Con limón. Ay, no, de esas cosas que amo. Con limoncito y sal. Los antojitos. Y los mangos. ¿Por qué las mujeres tienen más antojos de esos? No sé. Bien, los mangos también los vamos a hacer. Y se van a subir al palo de la yance. ¿El qué vos? Se van a subir al palo. ¿Y de dónde vamos a ir a cortar? Ahí van de las sucias. Me dijo que sí. Y vamos a ir a cortar mango, gente. No se lo vayan a perder también esta otra. Se van a subir al palo con palo. O sea, hasta la casa de las sucias y para abajo está el río. Y había una poza bien chiva y nos íbamos a tirar. ¿Y ya no estaba la poza? Fíjate que yo creo que sí todavía. Es que lo malo, fíjense que hay ríos tan bonitos, pero la gente se encarga de contaminarlo. Ya sea que hagan tuberías donde vayan a caer en los ríos, tuberías de aguas negras, aguas de lavadero, aguas sucias. O la otra costumbre es de que por no pagar un camión donde lleven la basura, prefieren ir a botarlo a otro lugar. Fíjate que ahí mi familia, o sea, mis tíos y todos mantenían ahí, o sea, la poza y todo bien, como iban a bañarse ahí. Y es que la gente de plana es desordenada. Dicen que hay una ley, que hay una multa, pero quién sabe que la cumplan por eso. Así que gente, cuando ya esté listas las papas, o ya está listas, no les falta nada más. Las vamos a enfocar. Bueno, seguimos con la receta. Vamos a rachar, vamos a echarle un acerre... ¿Aquí ese me lo ve? ¿Ah? ¿Qué tenía esa? A ver, mamá. No sé, como que la receta no me convence. A mí tampoco no me convence mucho. Ya la vamos a probar, mú, rica. ¿Y ustedes facturan ellas? ¿Cómo la Shakira? A ver, la canción que dice, a mí me dio risa un comentario que decía, publica, porque a veces la mayoría de mujeres cuando sale una canción bien empoderadas, cantando las frases, va, y pone en Facebook, pone, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, y pone una de abajo, va, pues, págame las luces que me debe. La manufactura ya debe. Sí, me da risa, hay bastante, a mí me da risa. Es que, la verdad, como tienen, es caro, miren. Yo tengo gente ahí, agregada en Facebook, y tengo a ciertas personas que le preste dinero, ¿verdad? Antes me he saludado y todo, pero desde que le preste el dinero, un saludo, yo ya no lo conozco, y ponen, y las publicaciones, porque como yo vea el perfil, pues, éramos chero, yo vea el perfil, y son como de esas personas que cuando dicen algo, lo dicen tan segura, como que ellos no cometen eso, o no hacen nada de eso, entonces, así gente, espero usted no preste dinero, porque después, después lo que trae es enemigo. Enemigo, exacto. A ver de decir, no tengo, no puedo. Ajá, no, y. Aunque no tenga. No, y lo otro es de que, o sea, se enojan con uno, como que si uno les ha hecho algo, cuando uno les ha hecho un favor, es bien absurdo. Favor que en los bancos, aunque se enoje, y ponga la cara que ponga, se lo van a cobrar. Se lo van a cobrar. Y el doble, por lo interés y todo. Así es, así que preste mi pisto, de verdad ya me recién es que no lo voy a recuperar. Por eso no hay que prestar. Preste. No, ya, ya me quedo con la corriente. Ahorita también lo tengo. Vale, miren, ya estuvo la receta. Venga, señorías, Fátima. Espera, no, no cabe. Vamos a, a, a probar estas papas, ¿no? Yo antes dije, ya te quisiera. ¿Cómo están las papas, Fátima? Es que están, quedaron como amargas, porque el limón no tenía mucho jugo. Con sinceridad. Están amargas, ¿no? No sé, enfocada, Caterina. Ya probaste una. No, sí, mentira. Está un poquito amargo. Ajá, está un poquito amargo. Bueno, como la serrilla no es sencillo. Pero esto está bueno. Se verde. No, el sabor, solo por lo amargo, tal vez, no porque el sabor es tan rico, le ha quedado con un buen sabor, solo se le pasó en el amargo. Ajá, pero lo demás está bueno. Porque están bien condimentados. Ajá, sí, bien frijitos. Así que no se pierda la receta a las pupusas también. Pupusas de maicillo con frijoles, de verdad, de hecho deben de ir a hacer los frijoles. Los frijoles ya están licuados. Curtido, no va a ver, salsita. No, solo la salsa. Si no, vamos a hacer un curtido de lechuga. ¿Cállate? Total, a cocina de invento. Va a ser igual a la Olga, no había olvidado a la Olga. ¿Y cuál es? ¿Qué leí? ¿Qué le fue lo que le echó a las pupusas? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Queso fresco. Ajá, queso fresco. ¿Y qué barba le parece, o? No, no me acuerdo. Pero total que la criticaron a la señora. Y puso unas dos cañas, parece. Ajá, le puso cañas. El curtido le puso cañas. No, es que bárbaro. No, yo miraba, o sea, eso no se miraba apetitoso. Vaya, eso de inventar en ese momento no le sirvió a la señora. No, pero, o sea, la lechuguita con... Entonces, creo que va a quedar bien. Ahí ya tenemos el maicidio listo. Eso no se pierda en el próximo video. Donde también lo vamos a moler en la piedra. La nada era molina, aunque en la pura piedra lo vamos a moler. Así que no se pierda en el próximo video. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbete, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y pórtese bien que nada le cuesta. ¿Alguna palabra ahí, niña? Fatima. ¿Usted es la de la receta? ¿De su receta? Ay, qué música. No, dime los niños. Yo sí, yo sí me gustó. ¿De estos? Solo los macarrones, no. Porque no, o sea, no me quedaron como pensado. Pero en sí, lo demás sí. ¿Alguna palabra, señor? Cuidante. Que el señor me los bendiga. Que me los cuide y me los protege. Para siempre. Protege. 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 Protegeme, señor. Con tu espíritu. Nos despiden a las recetas también. En esta picha la vamos a poner al caballo de hornear. Más adelante en los videos. Vamos.